Hay un repertero Oye, tengo... Las ideas me llegan porque cuando yo manejo con la musa prendilla, me llegan las ideas así de repente. A usted lo que más le llega la idea, pero los cuartos le cobran. No, ya tenemos, ya tenemos inversión esta, más de qué. ¿Estás seguro? Esta se llama en cuero en pelota y después con el bate. Con esta vamos a romper, pero después esta... Usted la pone a ella en cuero en el flyer y le pone el bate al lado. El bate al lado. Y después esta tengo entonces la película que va a arrollar en toda República Dominicana porque va a ser la primera película. Tenemos que tener una vaina ahí al lado, para romper. Va a ser la primera película de terror bravaque. ¿De terror? Sí. ¿Cómo se va a llamar eso? Andrea. No, miro todo, miro todo es bien, miro. Vamos a hacer, vamos a hacer fuera. La promoción va a comenzar así el tráiler. Ella solo quería una cruz. Y se va a ver una niña cubriendo una tumba. La promo, la va a ser igualita también. Esa película ya la hicieron aquí hace siglos. La hizo Roger Ben Cosme. ¿Usted no conoce a Roger? Ni yo ni nadie. Sí, sí, Roger por favor. Roger Ben Cosme. Ben Cosme. Esa la hizo Roger. ¡Eh, yo voy a entrar! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Seguridad! 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 ¡En el baño! Sácame tú, si tú tienes los timbales. Ayúdame a su libre, que cuando está lloviendo me duelen los pies. La cesárea es lo que duele. ¿Usted te ha parido tanta muchacha que yo? No, estoy en riego ahora mismo. Estoy latando, estoy dando el cielo. Ella no tiene cesárea, ella tiene un cipro. Se abre y se saca el muchacho. Ya los médicos alcanzaron. La cesárea de ella es así, un cipro. Yo no tengo la culpa en ser productiva. Usted es lo que es cuero. Mire, eso es lo que es usted. Usted es ladrón. Una gallo. Mire, yo vine para el casting para que se lo prueben a ella. ¿Y cómo es que ustedes saben que hay un casting si ni siquiera lo hemos anunciado? Porque yo se lo vuelo. ¿Usted se lo huele a mi madre? ¿Y cómo usted se lo huele? ¿Cómo usted se lo huele? Pregúntale a los perros. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo que pasa es que ella es una amiga mía que vino de Colombia. Entonces... Le va a ir. Ya ella tiene dos meses en mi casa y yo no estoy trabajando. ¿Y cómo le está yendo a ella? ¿Cómo le ha ido a ella? Bueno, yo creo que le está entrando bien. Le va a ir. Está montada. ¿Qué? Está montada. Está en eso, sí. Para que se monte en esta película. Entonces, lo que yo quiero decirle es que como ella tiene dos meses en mi casa y yo no estoy trabajando, aquí por lo menos le pueden dar comida. Porque ya yo quiero que ella busque algo para ser productiva. No, pero le digo la verdad, ella realmente estaba complicada porque esta película es una película donde la actriz principal tiene que tener cuero. No, no, espérate. Ella está dispuesta, dispuesta, ella está abierta al diálogo. No, casting cerrado, ya cerrado. ¡No pase nadie! ¿Usted cree que ella se lo dé el papel? Ella lo va a dar, de cualquier manera lo va a dar. ¡Ay, miren! Después de esta película veré los hombres en fila. Sí, dos hombres en fila. Yo quiero que ustedes sepan que ella es mía mía y ella salió a mí. Yo soy de Cucucula Vega, ella es de Colombia, pero yo tengo una velita que me sale de abajo. ¿A usted? Sí, la velita mía de Artita. ¿Y qué? Pero usted siempre que es Artita, ¿pero qué usted ha hecho? ¡Oh! Enjago ese de esa boca. Usted y usted. Yo soy una actora. ¿Usted? Claro, yo hice un curso con José Manuel Rodríguez y ahí me jalaron para películas. ¡La jalaron! Después del curso, la jalaron. Entonces, miren. La jalaron y la sacaron. Miren, entonces, yo grabé dos películas. Sí. Una de ellas fue muy dolorosa, que fue Clávamelo en la pared. Esa película era un clavo de lo que tienen, ¿qué número son esos clavos? Diez o doce que tienen como un caquito. Hay dos, hay dos. Clavo de acero. Eso era de un pintor. Ajá. Entonces, me hizo un cuadro y me decía, ay, ven, clávamelo en la pared. Eso era lo único que yo decía. La película tiene que ser Clávamelo en la pared. Eso es mi único diálogo. Fue corto, pero doloroso, miren. Sí. Si me imagino. Ajá. Y después grabé otra. Esa fue reciente. ¿Felícula reciente? Sí. ¿Cómo se llama esa? Iba a salir de viaje, pero me lo metieron preso. Esa la vamos a entrenar en los próximos cines, la otra semana. Esa está en los cines ya. La estás viendo los presos. Ajá. Iba a salir de viaje, pero me lo metieron preso. Eso era como un ex. ¡Ey! 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 Estamos cerrando. Que a nosotros no nos saca seguridad. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas! ¡Salud! Venimos al castigo. Bueno, pues llegaron tarde, porque ya mi amiga colombiana, ya ese papel es de ella. Eh, cállese. Yo hablo con el dueño del circo, no con los payasos. ¡Exacto! Y yo no hablo con Mimo. Mi amor, mira, esta es una actriz reconocida de Colombia. Ah, pues, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que todo el mundo quiere venir para acá. Y la traje acerca. Mucho gusto. Hola. Estamos aquí dentro de producción. Estamos aquí. Actriz. Mire, usted va a dejar ese totón por ese molito. Una pregunta. Deje la productora. No, no, no. Yo no soy la productora, pero mi amiga también vino para el casting. Vino primero. Y usted no tiene que estar vestiéndose lo que nos importa. Eso no se compara con esto, mi amor. Mire, yo acepto y le agradezco que hayan venido al casting. O sea, la convocatoria está buena. Sí, pero despídala. Dígale. Sí, porque mira, yo te voy a pedir. Porque la carita de ella. ¡Sáquela! ¡Sáquela las dos! ¡Sállese! La cara de ella no me da de que ella se encuerde. Esta película tiene que encuerarse. Se llama Encuera en pelota y en el cuervo al bate. Y esta encuera sería un éxito. Sí, pero yo sé que... Tú te encueras. Pero déjeme hablar con ella un momento. Sí. No lo piense dos veces. Amiga, ya escuchaste la película. ¿Cómo es que se llama la película? Encuera en pelota y después con el bate. Y con el bate. En pelota y luego con el bate. Así que a encuerarse, mi amor. No, eso no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? No, 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 no. Pero tienes una trayectoria. Hollywood. Netflix. Desdúdate. No, es que... No, te pasas a dejar ganas por eso. Es que yo soy nerviosita. No, 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 no. Quítate la pata. Quítate. ¡No! Miren, esta no es para mañana. Venga. Venga, tienda. Deme un momentico. Lo que pasa es que ella está un poco nerviosa. No, no, mami. Esto no es más de siete minutos. Tenemos que irnos. Esto es Kati, que rápido. Pues rápido. Salga, salga, que ya tenemos aquí. Ya tenemos ya la tría aquí. Está un poco nerviosa, pero yo la voy a convencer. Venga para otro día. No. Cállese, señora, que usted no es productora. Y usted no es nada. ¿Tú te imaginas cómo te vas a ver tú en cuera con ese cuerpazo? O sea, dime. ¿Tú le ganas a esa mujer? Quítate la pata. Quítate la pata. ¡Esta parte tú no me la dices! ¡Ay, no! ¡Cuidado! No, no se muere, que esa cosa no se ha peitado. Eso es. Ella no sabía que venía. ¡No! ¡No, no! ¡Déjate, mi amor! ¡Mira, mira eso! ¡Echate mentira tú! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira ese, que ella lo encontró para que usted es un minicumpe! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se lo van a sacar del castillo. Perdón. Dama, déjeme, déjeme. ¡No, no, no, no! ¡Déjeme de silencio! ¡Ella se va! ¡Ella lo va a hacer! ¡Pero relaje, Sico Pérez! ¡Le está hablando el director! ¡Déjeme de silencio! ¿Tú quieres triunfar en la vida? ¡Sí! ¡Quítate la maldita ropa para nosotros ver lo que hay! ¡No! 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 Déjeme, déjeme una llamada. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡El inversionista viene ya con el dinero! ¡Sí, silencio! ¡Estamos ya aquí en el sede de rodaje! ¡Ya viene con... ¡Nos salvamos! ¡Ya estamos aquí en el sede de rodaje! ¡Vamos! 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 ¡Dama! ¡No la force ya! ¡Que se vaya de ahí! ¡Vamos a relajar! ¡Saludos! ¡Buenas! ¡Saludos! ¡Señor inversionista! ¡Maestro! ¡Mi papá! ¡Mi papá! Mi nombre es... Mi nombre es James Cameron Pisao y aquí está la inversión. Tengo... ¡Ay, qué bueno! ¡Tengo 90 millones de pesos! ¡Ay, qué bueno! ¡Ahhh! Ya le meto una baile en la boca. ¡Mete los zapatos en la boca! ¡Momentico! ¡Elizabeth! ¡No yo! ¡Elizabeth! ¡Cálmate, Elizabeth! ¡Él es mi hermana! ¡Él es mi prenda más preciada! ¡Ay, qué pedido! ¿En serio? ¡Sí, es mi hermana! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento! ¡Ya ustedes no van para la película! ¡Ya tenemos la principal! ¡Ponte la ropa! ¡Ponte la ropa! ¡Por eso es que nunca vamos a avanzar en este merdito país! ¡Ponte su ropa! ¡La película se llama... ¡Hay cuores! ¡Pero que el poco me va! ¡Pues ya la triva! ¡Ya la triva! ¡Y ustedes eligieron a mi hermana para el protagonista de la película! ¡Exactamente! ¡Tiene que quitarse la ropa! ¡Yo leí el guión! ¡Yo leí el guión! ¡La protagonista tiene que encuerarse! ¡Exacto! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡El guión! ¡Isabel! ¡Vámonos! ¡Que tú no vas a trabajar en esta película y ya no voy a invertir nada! ¡Oye! ¡Pero ¿y por qué no vas a invertir si ya me ha nacido a ser protagonista? ¡No voy a dejar que mi hermana se encuerde en ninguna película! ¡Ah! 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 ¡Maestro! ¡No! 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 ¡Vete! ¡Ya no vas a salir más ya! ¡Ya! ¡Ya te detracaste! ¡Hasta que el final te quiere quedar! ¡No! ¡Pero Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Pues no será! ¡Ya! ¡Se fue la vacatriz! ¡Quítate la ropa! ¡Miren! ¡Paldiaqueroso! ¡Ya no va a grabar ninguna película con ustedes! ¡Ustedes no tienen guantes! ¡Aquias! 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 ¡Aquias!